Como bien dices, es momento de cerrar los datos duros, una emisión más en lunes, iniciando la semana con todo y por supuesto estas son las breves informativas hoy aquí en Regeneración MX. Empezamos con lo que ya hemos hablado al respecto de todo lo que ocurrió el fin de semana y por supuesto tenemos que hablar de lo que pasó en Haití y el gobierno de México quien hoy anunciaron que ya enviaron más de 15 toneladas de ayuda por los sismos que ocurrieron el pasado fin de semana y es que el gobierno de México envió dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional a Haití con 15.4 toneladas de insumos, los cuales componen más de 1.500 despensas de atún, sardina, ensalada campesina, frutos en almíbar, frijoles, refritos, frijoles enteros, gel antibacterial y bolsas para basura, así como una tonelada de medicamentos de aproximadamente 1 y también aproximadamente 1.5 litros de leche en polvo además de aguas embotelladas. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que esas aeronaves llegaron a la isla hoy a la 1 de la mañana y se envió otro avión de la Secretaría de Marina que aterrizará a las 10 horas del día de hoy que ya también se reportó, ya llegó, con más de 3.6 toneladas de ayuda humanitaria para toda la gente que vive en Haití, que desafortunadamente siguen siendo los desastres naturales los que están afectando esta isla aquí en América y que desafortunadamente es uno de los países más pobres del continente. Y cambiando de información también, regresamos al tema de la Ciudad de México, como ya bien lo decíamos al principio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hoy un fallecido en este accidente, en este edificio en Avenida Coyoacán, que tuvo una explosión por tener tanta acumulación de gas en su interior y es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que la persona fallecida estaba hospitalizada en el Hospital Joco mientras que están en contacto con la familia para brindar todo el apoyo necesario. También informó que aún quedan 21 lesionados, de los cuales 5 se encuentran internados por heridas y 2 por COVID-19 en los hospitales de Joco, Rubén Leñero, San Angelín, Médica Sur y Enrique Cabrera. El incidente ocurrió alrededor de las 10 y media de la mañana y se produjo por una fuga de gas en el departamento 207 del edificio aquí en la Avenida Coyoacán, el edificio 1909 de la Avenida Coyoacán. Y también otro de los problemas, o más bien videos e información que se hizo viral el pasado fin de semana fue el tema del accidente en la México-Cuernavaca, en el cual una carambola de motociclistas terminó estrellándose y dejando varios fallecidos. Y es que ya se dio a conocer más información porque uno de los motociclistas que fue testigo del accidente narró que el percance que dejó 7 muertos sucedió porque venían echando carreritas. El entrevistado para la cadena de televisión Foro TV señaló que venían circulando a más de 250 kilómetros por hora, o sea, veníamos echando carreritas. Así, la imprudencia, desafortunadamente la imprudencia de algunos motociclistas dejó como resultado 7 muertos en este incidente, en este accidente que ocurriera el fin de semana en la México-Cuernavaca. Y ya para cerrar, después de los Juegos Olímpicos llegaron los equipos más importantes de Europa a buscar a las estrellas que dejaron en el tema del fútbol, el fútbol olímpico. Y bueno, toca el turno del mexicano Johan Vásquez, que por fin se confirmó. Es fichado por el equipo de Ingenua de Italia, y el cual llega como préstamo con opción de contra de Ingenua. Consiguió los derechos a las prestaciones deportivas de Johan Vásquez, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y se lee en la nota que ha mandado el equipo, el cual a partir de esta temporada pues estará el defensa mexicano en Italia y otro jugador mexicano más que juega en el viejo continente. Pues hasta aquí la información de este día. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir nuestros videos, compartir nuestras notas, compartir nuestros posts, darle reté en Twitter, suscribirse a nuestro canal de Telegram y sobre todo activar la campanita de YouTube. YouTube es muy importante para nosotros que sean parte de esta programación que tenemos para todos ustedes aquí en Regeneración MX, empezando desde las 2 de la tarde y con Cés y Juárez en México a las 2 y a las 4 de la tarde, los datos duros con Ricardo Sevilla aquí en Regeneración MX. Pues hasta aquí la información del día de hoy, mi estimado Ricardo Sevilla. Así que vámonos porque ya está.